La capital comunera no será ajena a la invitación que viene realizando la Secretaría de Salud de Santander a la Feria de la Salud, en donde se busca movilizar a la población de manera lúdica para promover la cultura de la salud, en el que hacer diario y aumentar el número de personas con actitudes saludables, logrando involucrar a toda la ciudadanía, venciendo las enfermedades y mejorando su calidad de vida. Invitar a toda la ciudadanía del Socorro a que se vincule a la primera Feria de la Salud que se va a hacer el próximo 21 de agosto, el señor alcalde don Alfonso Lineros quiere invitar a todas las personas que viven en el municipio del Socorro y en sus veredas a que se hagan partícipes de este evento, ya que es muy importante, iniciamos a las 8 de la mañana con una retreta y luego la apertura la hace el señor alcalde don Alfonso Lineros y la gestora social porque es en cabeza de las gestoras sociales de los municipios del Departamento de Santander quien encabeza la realización de esta primera Feria de la Salud. Es de anotar que la funcionaria dio a conocer sobre las ofertas que se van a realizar. La Feria de la Salud está basada en las 10 dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública que es salud ambiental, vida saludable y condiciones no transmisibles, convivencia social y salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, vida saludable y enfermedades transmisibles, salud pública en emergencias y desastres y salud en el ámbito laboral. Cada una de estas dimensiones tiene a su cargo las diferentes entidades que trabajamos en salud en el municipio como son el Hospital Manuela Beltrán, las EPS subsidiadas, las IPS también están invitados los bomberos, el SENA, las universidades, los colegios, los colegios, aguas, las ONGs y todas las entidades que participan en la salud en este municipio. Además la Secretaria de Salud Local extendió la invitación a todos los socorranos. El parque principal aquí en el Parque de la Independencia desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día estamos invitando a los presidentes de la Junta de Acción Comunal, a los veedores, a los gerentes de los institutos descentralizados, a todas las personas que habitan aquí en el municipio del Socorro que participen, que vengan, que esto es importantísimo conocer por qué nos enfermamos, cuáles son los hábitos saludables. Todas las personas si conocen de salud y saben de su autocuidado pues lógicamente que vamos a tener personas saludables en los próximos años. Finalmente se refirió a una de las tantas novedades que se encontrarán dentro de esta feria. Un puesto de vacunación donde se le va a educar a las personas que tienen mascotas cómo es la tenencia de estos animalitos para que sepan cómo es el esquema de vacunación y cómo se debe tener un perro o un gato. Allí va a haber un puesto de vacunación y va a estar también la policía ambiental y la Secretaría de Salud Departamental.